hola, 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 ¿cómo estás? espero que te encuentres muy bien yo soy Marilu, 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 bienvenidos a un nuevo video el día de hoy voy a estarte haciendo tu rutina de skin care, tu rutina de skin care y bueno, voy a comenzar primero dando un masajito en tu cara para que te relaje vamos a consentirte, consentirte un poquito, ok, voy a dar entonces el exceso, bueno lo poquito que tienes aquí de maquillaje por este lado voy a tomar una almohadilla listo ahora si voy a quitar un poquito no tienes mucho pero de todas maneras hay que quitar el exceso el exceso un poquito por acá el exceso de poquito por acá de poquito por acá listo, ya ok, ahora primero te voy a poner este serum, ok este es un serum que nos va a ayudar a que tu piel se hidrate y a que retenga la hidratación por más tiempo este serum es de etermal, de moline renovador, colágeno ok vamos a poner poquito, poquito ok vamos a poner poquito, 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 poquito ¿Listo? Voy a hacer unos masajitos con mis deditos Suavemente Con mis deditos suave Suave Por acá Por acá Por acá Por acá Por aquí Un poquito Un poquito Un poquito Un poquito Ok, ahora te voy a poner aquí Este colágeno va a ayudar a que se retenga más el ácido hielo único Ok 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 Voy a ponerte un poquito aquí Un poquito acá Un poquito aquí Un poquito aquí Un poquito aquí Un poquito acá Ok Relájate Quiero que te relajes Porque también esto influye para tu piel Si te estresas mucho también se ve reflejado en la piel Entonces Tienes que Soltar Suelta Suelta En esta vida Nosotros vinimos A dos cosas Bueno, a cuatro cosas Comer Dormir Cagar Y soltar Y soltar Hay que soltar muchas cosas Muchos patrones Muchas creencias Mucho todo Mucho todo Mucho todo Mucho todo Mucho 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 Ok Ahora Te voy a hacer el masaje con esto Me gusta el sonido Masajeamos Masajeamos Despacio Lento Con cuidado Masajeamos Despacio Lento Con cuidado Despacio Lento Con cuidado Recuerda Tratarte tu piel con amor Si Porque luego de que hay Uno se la anda tratando ¿De qué? Con odio No, 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 no Acuérdate de que tienes que consentirte todo el tiempo Tienes que Confía en ti misma Confía en ti mismo Confía en ti misma Confía en ti misma Confía en ti mismo Ok Ahora te voy a poner esta Pastillita de vitamina E En tu pielecita Ok Te voy a dar un poquita Ok Vamos a ponerte Mira Viste Ok Vamos a ponerla en tu rostro por aquí Por acá Por acá Por acá Por esta parte de acá también Por esta partecita de acá Ok Ok Voy a dar un pequeño masajito Un pequeño masajito Un pequeño masajito en tu pelecita Por acá Un poquito 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 Ok Ya que lo esparcimos muy bien por toda tu piel Por todos lados, por aquí Por acá, por allá Por acá, por allá, por acá, por allá Bien Vamos a dejar que absorba Que absorba, que absorba, que absorba tu piel Que absorba tu piel, que absorba, que absorba Que absorba, que absorba Ok Ahora voy a ponerte Voy a ponerte este Este es un Una loción Para bloqueador Crema facial corporal Corporal para piel sensible Y piel mixta ¿Qué piel? ¿Qué tipo de piel tienes? Ok, mixta Ponemos poquito Un poquito por acá Un poquito por acá Un poquito por allá Aplicamos por toda tu cara Un poquito, un poquito Por aquí Un poquito por acá Un poquito por aquí Un poquito por acá Ok Ok Listo Pues bueno Es todo Tu skin ¿Qué? ¿Quieres que te peine? Ok Te peino Te desenredo el cabello Para que A ver más bien ¿Quieres que te haga una trencita o algo? Ok Bueno Bueno Mira Aquí tengo El cepillito A ver si voy a pasar Esto Esto Ok 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 Dejame cepillarte Entonces Tiene pelitos peli rojos De la Ariana Grande Y el otro día El otro día vino La Ariana Grande Así que quería que Le pusiera extensiones Porque ya ves con lo que pasó De que también se andaba quedando peloncita Ella Muy linda niña Tú Muy linda niña Y el otro día Y el otro día La Ariana Grande Ok, entonces me dijiste que querías que te trenzara, ¿verdad? Te voy a hacer una trencita. ¿Tienes una liguita? Sí. ¿Cuál? A ver. Ah, está bonita. Es así como peludita, ¿verdad? Está bonita. Ok, entonces te dejo tu trencita y a mimir, ok, para que descanses. Ya, luego te visito, si quieres. ¿Quieres que te venga a pintar las uñas o así? Bueno, aquí está tu trencita. Ya, ¿quedaste bien para que no se te enrede tu cabellito? Ahí. Y bueno, pues ya. Si quieres luego vengo así para arreglarte las uñas y chismorrear. Va. Sale, no, de nada, nena. Te quiero mucho. Bye, nene. Descansa. Ok, bueno. Sí, continuamos con esta parte de hidratación profunda para tu piel. Ya que ya hicimos una limpieza muy profunda. Si no has visto la primera parte, te la dejo acá en los comentarios fijados o en la cajita de descripción, ok. Bueno, tengo este que es súper bueno, es el que utilizamos aquí. Es un serum súper, súper, súper bueno que te va a ayudar bastante con eso de la piel grasa. Entonces, cuando tienes tu piel hidratada correctamente, puedes evitar eso del brillito. Así es, el brillito por aquí, por acá. Y si no, tengo unas banditas que son para piel grasa, no sé, por ejemplo, si llegas a salir o algo y te la pones lo que es en la zona de, eh, ah, sí. Y te matifica, te dura todo el día esas banditas. ¿Quieres que al final te ponga una para que veas? Sí, ok. Creo que la vez pasada te puse una, ¿no? ¿No lo recuerdas? Yo tampoco, no me acuerdo muy bien. A ver, voy a poner un poquito aquí. Un poquito aquí, un poquito aquí. Un poquito aquí. Un poquito aquí. Un poquito aquí, un poquito aquí, un poquito aquí. 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 Un ahora en la parte de lo que es esto, el pómulo te voy a hacer un masaje, ok? para para, como se llama? para levantarlo y también te va a ayudar con la retención de líquidos este masajito que hago son las técnicas que aprendí cuando fui a Japón si, que ya ves que los japoneses tienen lo ultimo en piel si traen lo ultimo, entonces este masaje es reductivo para cuando tienes retención de líquidos en tu cara ok, a ver este lado si, son los deditos así y haces así, sin aplicar tanta fuerza, ok? con mucho cuidado te los puedes hacer estos masajitos por las mañanas y también en la nariz en la nariz hay que y el cuello, nunca olvides, es super importante el cuello nunca te olvides de eso, y de las manos porque luego cuidamos de que la cara, el cuello y nos olvidamos de las manos, y en las manos también a ver, me prestas tus manos, te voy a poner a ver, a ver la otra ok, perfecto entonces voy a hacer un masajito en tu cuello, ok? puedes hacerle así un poquito, ok? para que me ayudes un poquito con esto suave, 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 suave ok, correcto bueno, ahora voy a usar ácido hialurónico sí, es importante que primero pongas el colágeno para que cuando pongas el ácido hialurónico retenga la suficiente agua en tu cara, ok? y puedas mantenerla hidratada por mucho más tiempo ok, este es el suerito de ácido hialurónico ácido hialurónico 1.5% ok? ok, voy a poner... suficiente cantidad en la partecita de aquí poquito, 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 poquito y en la partecita de acá, poquito, poquito, poquito suficiente cantidad ok, voy a ponerte poquito, poquito ahora voy a dar unas palmaditas súper pequeñitas, ok? ay, tengo crema en la uña tú, 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 tú Ahora voy a usar este que la vez pasada también lo usamos, ¿recuerdas? Es para dar masajito, ¿para qué? Para dar masajito, ¿ok? Mira, esta parte es la que voy a utilizar contigo, esta no porque es para limpiar, esa parte ya la pasamos, ¿ok? Ay, es un sonido muy relajante, ok, voy a comenzar despacio por tu pie, perfecto, lo estás haciendo muy bien Esto nos ayuda a activar la circulación de la sangre en nuestro rostro para que haya mayor movilidad Porque esto es el cotoplio en tu rostro, porque a veces no, 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 le tomamos importancia a esta parte Y es súper importante que le tomes esa importancia de masajear tu piel, así como cuidas tu cuerpo, tus piernas, también hay que hacer unos masajitos Para la cara, para la retención de líquidos y todo esto, ¿ok? Ok Sobre el notificativo... Ok, bueno, ¿como sientes tu piel bonita? Me alegro mucho... si, asi debe de ser bien, ok, ahora voy a tomar este y su ok correcto ok, voy a tomar esta cremita, esta cremita te va a ayudar para lo que son las manchas, el paño, todo esto que signo se la da por el sol ok, vamos a reducirlos un poco a ver, voy a poner poquito aquí ok esta tiene un olor muy fuerte, no te preocupes que si te la voy a retirar, pero si tiene un olorcito muy fuerte te lo voy a dejar yo creo que en tu carita por unos 20 minutitos, si va a ser un ratito no importa pero te va a encantar el resultado de cómo te va a dejar la piel que la voy a dejar muy bonita, te lo garantizo ok, te voy a dejar entonces para que te relajes, medites, te dejo con la musiquita, te voy a poner más aroma, ok? ahora si voy a preparar las últimas cosas que me faltan y mientras te puedes quedar, vale, ok? ok 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 listo listo, como vas? bien me alegro mira, ahora voy a pasar con este, que voy a ver tus poros, ok? voy a ver si tienes algún poro enterrado, esa cremita debió de haber matificado y sacado todo ese signo de edad y todo, ok? ok ok vamos a ver, veamos, voy a acercar por acá, ok? todo en orden, ok? por este lado, ok? ok también todo en orden, se ve perfecto, a ver la nariz, ok, ok, todo se ve en orden, si, bueno, no se ve nada grave, no se ve algún problema que tengas por bacterias o así, ok? saliste muy bien para que no estés preocupada, ok? ok voy a tomar otro hisopito, porque voy a ponerte una mascarilla en tus pestañas este es el aceitito, mira, este te va a ayudar con el crecimiento de tus pestañas, las va a fortalecer, les va a dar fuerza, si tu eres de las personas que normalmente se te están cayendo, se te están quebrando este te va a ayudar, ok? ok, un poquito en tus pestañitas, un poquito en tus pestañitas, un poquito por acá un poquito en la pestañita de acá, 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 un lo vas a amar, queriendo, queriéndotelo llevar, creen. A ver, déjame dar unos masajitos en la cejita, digo en la pestañita. Listo. Ok. Mira, y ya para finalizar. Ok, para finalizar voy a ponerte este bálsamo para los labios. Esta tiene una hidratación súper, tiene una hidratación súper intensa, de verdad, te la pones y todo el día tus labios van a parecer muy, 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 muy hidratados y llenos de vida. Ok. A ver, vamos a ver... Ok. Bien. Te puedo poner bloqueador normal o te puedo poner uno que tengo con colorcito, si es que ahorita vas a hacer algún asuntito y así, pues ya sales con una piel más uniforme y protegida. Sí lo digo porque no sé si tengas que ir a trabajar o a la escuela y así. Sí, siempre me gusta ofrecerles esas opciones y ya que ustedes me digan. Ok, te pongo bloqueador con un poquito de color. Pa. Mira, tengo este. Es un bloqueador. Protector solar FPS50. Tiene muy alta protección, ayuda a unificar el todo de tu piel y es hipolergénico, ok. Ok, comenzamos. A ver, voy a poner... Sí, está con muy poquita cantidad. Tienes. Ok, poquito, 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 poquito. Ay, 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 ay. Ya. Ok, este unifica el tono de tu piel, de verdad. Es mágico, se adapta a tu piel. Voy a dar palmaditas nada más así para que se unifique. Listo. Ay, mira, se me pasó a ponerte. Sí, se me fue la... Sí, se me pasó, pero se me pasó a ponerte este. Si quieres te lo pongo, no pasa nada. Está frío, solamente en tus ojitos. Es para la ojera, para desinflamarla. Sí. Ok, quieres que te lo ponga. Ok, déjate un poco. Qué fresquito para ti. Aquí déjalo un segundo, ok. Un segundo, unos cinco minutos. Así en tu carita, en tus ojitos. Frío, frío, frío. Si está un poquito frío, si te llega a quemar el chielo, por favor, dímelo para retirártelo, ok. No quiero que vayamos a perjudicar tu pielecita. Si cualquier cosa me dices, ok. Ok, ¿qué tal? ¿Quieres ver un espejo para que veas? Sí, se te reducieron demasiado las bolsitas. Estos también los vendemos, por si quieres llevarte uno. Tú me dices, ok. Y bueno, ya por mi parte sería todo. ¿Quieres que te agende nuevamente otra cita? Tú dime. Ok, sí, de la agenda. A ver, déjate un segundo, ok. Ok, un segundo. Bien. Eh, ¿cuándo, para cuándo la quieres tu cita para el siguiente mes? Ok. ¿Y la quieres en la noche, como hoy? ¿O la quieres en el día? En la noche. Ok. Es que dígate que vas a trabajar, pero pues ya es noche. Qué absurdo lo que dije. Suele pasar, discúlpame, es que tengo muchísimo trabajo y mi cabeza está en dos lados. Listo, ya está, a la misma hora. Ok, sí. Eh, si gustas venir, ese día, sí, ese día voy a estar yo. Puedes llegar conmigo o con mi compañera, sí, con quien tú quieras. Nada, por nada, hermosa, hermoso. Un placer, hermoso, hermoso. Un placer haberte atendido, ok. Cuídate mucho y cuida mucho tu piel. Adiós. Mira, amiga, te presto, te presto esta batita para que te cambies, te pongas cómoda la pijama, ¿vale? Perfecto. Me dejas cepillar tu cabello. Sí, te lo voy a desenredar, ¿vale? ¿Por qué lo tienes enredado? ¿Hace cuánto? ¿Hace cuánto tiempo que lo tienes? ¿Cómo? ¿Estás maltratado? Pues sí, se te ve un poquito maltratado. Sobre todo de este lado. Por esta partecita más. Por acá. Por acá, por acá, por acá, por acá, por acá, por acá. Un poco de David, no tengo uñas. Ok. Chup, 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 chup. Ok. Perfecto. Bueno, entonces, ahora déjame trenzar tu cabello, ¿ok? Te voy a hacer unas trenzas para que tu cabello no se maltrate. Porque lo tienes maltratado con puntas abiertas. De hecho, te puedo poner un tratamiento que tengo yo para el cabello, que es el que yo uso. No sé si quieres que te ponga. Sí. Bueno. Ok, entonces. Un segundo. Ok. Entonces. Déjame cepillar un poco. Ok. Ok. Y entonces, ¿cómo fue que lo conociste? Ay, qué padre. Nada más te dejo cuatro años en terapia, ¿verdad? O sí, a todo dar. Ok. Entonces, te voy a hacer tu trenza, la trencita. Vamos a trenzar por aquí, por acá. Por aquí, por acá. Por aquí, por acá, por aquí. Por acá, por aquí. Por acá. Ya. Y luego, te voy a hacer este lado. Para dejarte así como que dos trencitas. Vamos. 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 Ay, se me olvidó ponerte el tratamiento que te dije que te iba a poner de el cabellito, ¿verdad? Bueno, ahorita déjame buscarlo y te pongo un poquito por encima, ¿vale? Sí. Con este vas a dormir y mañana cuando despiertes vas a tener tu cabello súper hermoso. A ver, déjamelo busco. Pues entonces, voy a tomar un poco. Eso es diferente. Ah, y bueno, yo voy. O no me voy a tomar. Gracias, gracias. Uy, 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 uy. Y bueno, yo voy a tomar un poco. No, yo voy a tomar un poco. Uy, uy, uy. Uy, uy, uy. Uy, uy. Uy, 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 uy. hasta las puntas en las puntas ponemos también ay amiga, sí ya sé, ya sé que andas aguitada por lo de tu cucaracho ay perdón, por tu ex pero mira tienes que ver el lado positivo, ya te libraste de esa alemania o sea de que imagínate si hubieras si hubieras tenido hijos con él o algo jura que estás haciendo eso amor propio nena amor propio mira te voy a desmaquillar y ya te voy a quitar ese maquillaje porque mira como tienes todo el maquillaje corrido porque por estar llorándole al cucaracho como si de verdad valiera la pena vale la pena no vale la pena bebé no vale la pena si que porque te si que porque te llevo te invito si si ya sabemos que a ti te enamora lo más básico lo más básico que un hombre puede hacer por ti a ver cierran los ojos ok voy a quitarte con uno por acá 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 por aquí ay bebé, te tengo paciencia porque somos iguales, hoy por ti, mañana por mí, ya sabes bueno, te voy a poner esta cremita que es para que no se te esté robando ahorita que andas con toda la lloración yo sé, yo sé, yo sé cariño, yo sé, yo sé, pero mira, no hay nada que el tiempo no cure que el tiempo o que los clavitos ya revisas de tu ganado, o sea, ya revisas de qué show o sea, de qué mando una en directa, no sé, si tú subes una historia de qué, soltera otra vez a ver cuánto del ganado que tenías sigue disponible porque la última vez, pues ya ves que hasta se te ocurre Sebastián pero, ay no, no, no llores, no llores, no llores, relájate tú, va a estar bien ok, entonces voy a ponerte un poquito vamos a ponerte un poquito aquí, 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 aquí la crema a diario con movimientos circulares ascendentes sobre tu rostro y cuello previamente limpios evita el contacto con los ojos pues este te va a ayudar, se te va a rellenar toda la linea de expresión que traes ahorita bien bien marcada si necesitas como relajarte un poquito, tranquilo, va a estar bien todo va a estar bien movimientos ascendentes para arriba para arriba para arriba para arriba para arriba para arriba ok ay que te dole, te sigue doliendo la cabeza? ay bueno entiendo si debe de ser muy difícil para ti estar olvidándote de una persona que no supo valorarte que fue una mierda persona ok 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 estoy bromeando mira déjame ver si tengo por aquí la pomada que te puse la vez pasada, te acuerdas? que es la que tiene mi abuelita, la de me vale, me vale, para que todo te empiece a valer me doy invertir así mira por aquí esta ya tenemos pomada me vale madre gel me vale madre que se voló te voy a dar unos pequeños pasaditos en tu cabeza toda tu cabecita para que te relajes y ya no estés preocupada por lo que esté haciendo entonces lo voy a aplicar aquí quiero que te empieces a relajar te relajes concéntrate en mis manos en mis manos acariciando tu cerebro tu cerebro tu cerebro tu cara tu cara tu cara tu cara tu cara ok, ahora voy a dar masajes con mis manos masajes en tu rostro hasta que te quedes dormida dormida calciando despacio tu cara para llevarte a dormir concentrate en mi concentrate en mis manos concentrate en mis manos como crece tu cara suavemente 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 y te empiezas a relajar a relajar y a quedar dormida dormite dormida dormido dormite ¡Suscríbete! Ok, y ahora para terminar de relajarte voy a cepillar tu cabello con este cepillo porque hace un sonido muy relajante. Ok, entonces cuando tome tu cabello y haga esto. Ok, entonces cuando tome tu cabello. ¿Ves? Este sonido es súper relajante. Ok, la voy a pasar por tu cara. Por tu cara, por tu cara, por tu cara, acaricio tu cara. Acaricio tu cara, acaricio tu cara, acaricio tu carita. Tu carita, hasta que te quedas dormido, dormida. Te quedas dormido, dormida. Bueno, hasta aquí el video. Espero te haya gustado este roleplay de tu amiga, te ayuda con tu ruptura. Y esto es de, bueno, quise hacer como esta temática de tu mejor amiga, vi amada con tu mejor amiga. Espero te, ay, ando bien cansada, ando bien cansada. Espero que este video te haya gustado mucho. Si es así, por favor suscríbete a este nuevo canal. Sé que pronto podemos llegar otra vez a los 100 mil suscriptores. Yo sé que sí se puede y nada, los quiero mucho. Déjenme aquí abajo qué ideas tienen para videos, para yo estarlas haciendo o recreando de algunos otros videos. Quieras que recreo. Te mando besitos, descansa, bye. Hola, 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 bienvenida. Dame un segundo, ¿ok? Estoy contigo. Ok, bienvenida. Bienvenida a nuestro spa. Así es, aquí es spa. Aquí te hacemos de todo, te hacemos limpieza facial, te hacemos masaje. Sí, tenemos masajes reductores, masajes linfáticos. Ah, ¿qué es lo que estás buscando? ¿Vienes por alguna razón era específica? Ok, bien. Por problema de piel grasa. Ok, es primera vez. Ya es la segunda vez que vienes. Ok, bueno. ¿Cuál es tu nombre? Ah, sí, mira, aquí estás. Sí, viniste el mes pasado por una limpieza normal. ¿Qué te vamos a hacer? Limpieza profunda. Bueno, aquí tengo tus datos. Me parece que no eres alérgica a nada. No ha cambiado nada. ¿Cómo sentiste tu piel? Bien. Oh, perfecto. Bueno, tengo un segundo. Ok. Listo. Ok, cómoda. Y ya regreso contigo. Voy a... Ah, traer todas las cositas para empezar. Ok. ¿Cómo has sentido tu piel? Bien. Buenos cambios. Me alegro mucho. Sí. Me alegro mucho. Otro tío. Ok. Ok, bueno. Ok, ahora voy a limpiar tu cara, ¿sale? Te voy a poner una espuma limpiadora, que es para tu carita. Ay, no, 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 tío. Ok, listo. Si es de la misma con la que me limpio mis manos, te deja la piel súper bonita y fresca. Ok. Voy a empezar aplicándotela. Vamos a hacer una limpieza profunda. Limpieza profunda. Toda tu cara. Voy a hacerlo alrededor de los ojitos. No, no es necesario que los cierres, no te preocupes. No, no, no. No, no, no. No, no. Un poquito. Me alegro. ¡Suscríbete! 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 Ok, listo, vamos a dejar la espumita un ratito en tu carito, ¿ok? Y ahorita ya la vamos a enjuagar con agüita, ¿vale? Muy bien, bueno, ahora he traído este... ok, aquí tengo una pastita que es para limpiar la piel profundamente de imperfecciones, granitos y todo esto grasa, como lo que me comentas que tienes piel grasa entonces tengo este, es nuevo, solamente es para ti, ok aquí lo que cuidamos mucho de no mezclar ese tipo de cosas es por lo mismo de que ustedes vienen aquí para tener una piel bonita y todo y bueno, de repente hay lugares donde hacen las cosas mal te recomiendo que si no, un día no puedes venir aquí y llegas a ir a otro spa o lo que sea siempre checa que las cosas que te utilicen contigo sean exclusivas porque luego pasa cada cosa, de verdad que han llegado clientes que les han dañado demasiado el, ¿cómo se llama? les han dañado demasiado el cutis, sí, creo que eso es algo fatal ok, aquí voy, a ver Chup 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 ch por aquí ¿listo? si, eh a ver, creo que te hondo un poquito aquí ahora vamos a esperar vamos a esperar un poquito a que te haga efecto que dejes que si vas a empezar a sentir fresco lo que te recomiendo por ahora es que no no gesticules mucho porque por la línea la expresión y todo eso si no te voy a usar ahí o algo así ok vamos a te voy a hacer un masajito en lo que hace efecto intenta relajarte intenta relajarte ok ahora te voy a ponerte un poco de aroma se me olvidó ponerlo al principio pero para que te relajes ok 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 a ver huele deliciosa verdad ahora si relajate intenta relajarte sientes a fresas huele delicioso a fresas fresas para ti fresitas para ti fresitas para ti fresitas para ti fresitas fresitas para ti fresitas para ti ok y voy a abrirle un poquito al agua voy a necesitar de que hagas tu cabecita para atrás que te recargues ok perfecto ok bueno bueno vamos a abrir el agua vamos a abrir el agua vamos a quitar toda esta mascarita toda esta mascarita por acá por acá toda esta mascarita por aquí listo así de rápido así de sencillo ok ahora voy a tomar este que es el tuyo ok ok bueno voy a utilizar esta que es de pepino esta también es igual no te vas a poder mover sonreír en un ratito ok si pero esta te va a hacer el efecto mate que es lo que andamos buscando por tu piel grasa ok esta vamos a poner botó la tapa ya casi no tiene casi no tiene pero le vamos a poner blu 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 esto ok vamos a ponértelo por acá por acá por acá por acá por acá por acá déjame acerco por acá por acá por acá por acá por acá por aquí poquito blu 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 por acá poquito poquito por aquí poquito tu por aquí poquito ya está, listo vamos a esperar también a que haga unos 5 minutitos unos 5 minutitos por aquí por aquí por aquí y de donde eres eres de por aquí sí, supuse por eso te quedas cerquita y bueno, aunque también hay personas que son de otro lugar y vienen también sí, justo por eso porque estamos recomendados por muchas personas por nuestro gran trabajo y así ok no sonrías perfecto te voy a dejar un segundo para que te relajes si quieres cierra tus ojitos cierra tus ojitos te voy a poner musiquita relajante ok cierra tus ojitos y relájate ahorita cuando ya sea momento de ponerte la otra crema te aviso vale aquí te consentimos cierra tus ojitos cierra tus ojitos cierra tus ojitos cierra tus ojitos close eyes close eyes close eyes close 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 sleep 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 duerme duerme bueno ok, ya no vuelve más voy a seguir con el otro procedimiento voy a pasar a quitarte esta mascarita es de las que se secan y la voy a ir jalando es como si te despedimentiera una pielecita ok voy a empezar por aquí quitamos la pielecita por este lado quitamos la pielecita por acá abajo quitamos la pielecita si se hace como con una capita vamos trayendo todo esto por acá vamos trayendo por acá por acá por acá por acá por acá la nariz la catelas la catelas por acá la catelas la catelas y la catelas 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 bueno ahora vamos a pasar con la parte de la de ahora vamos a pasar con la parte de la hidratación a tu piel ok ya hicimos un gran trabajo de de limpieza profunda super super profunda entonces pasamos con la siguiente fase va ok bueno familia este video lo voy a dividir en dos partes porque va a ser muy largo mañana los veo en la parte 2 del mejor spa relajante de ASMR para dormir para dormir para dormir para dormir para dormir si te gustó el video no olvides regalarme un like y compartirlo te agradezco mucho por tu amor y tu apoyo te mando besos besos también quiero recordarles que ya estoy haciendo live en tiktok por si gustan seguirme también por aquí esta es mi cuenta se las dejo por aquí y les agradezco porque en facebook llegamos a 100 mil no manche y síganme en instagram porque ahí tienes que seguirme bebé si no me sigues que estás esperando bye que no me siguen y y y Gracias por ver el video.